¡Eso! Eso, lo que me dijiste la última vez Eso que asesina, eso es vida mía, no lo olvidaré Eso, mi canción nocturna que nunca la canto Porque duele mucho soportar la pena de perder tu amor Porque duele mucho soportar la pena de perder tu amor Si ya no me quieres, al menos no mientas ni manches tu vida Es mejor que dejes cicatrices buenas sobre mis heridas Y pensar que tuve tan cerca otros labios y los desprecié Pero no me quejó, fue maravilloso lo que te robé Pero no me quejó, fue maravilloso lo que te robé Si ya no me quieres, al menos no mientas ni manches tu vida Es mejor que dejes cicatrices buenas sobre mis heridas Y pensar que tuve tan cerca otros labios y los desprecié Pero no me quejó, fue maravilloso lo que te robé Pero no me quejó, fue maravilloso lo que te robé Pero no me quejó, fue maravilloso lo que te robé